Sí, ponle ahí un momento, pero separado, que todo el mundo esté separado de hoy, ¿no? Amigos, no tienen a su buco, usted se está jugando la vida, se está jugando la vida en grande. En grande. Están creciendo los casos diariamente de COVID por todo el país y van a seguir creciendo y la situación se va a poner cada vez peor. Saludos, saludos fraternos. A nuestros amigos, a nuestros hermanos en Facebook. Víctor, ¿cómo tú estás, mi hermano? Un fuerte abrazo para ti y para nuestros hermanos en Eslovaquia. Un abrazo fraterno y que Dios los proteja. Siempre. María, un fuerte y fraterno abrazo. Un fuertísimo abrazo para María Rodríguez. Nuestra querida amiga, también para Marcos Suárez. Yaeli, ah, me alegra, Yaeli, saber que llegaste. Qué bueno, qué bueno, mi hermana. Qué bueno. Un fuerte abrazo también para ti, para tus hijos, para la familia toda. José Batista Falcón, nos vemos a las nueve. Si no hay ninguna situación que lo impida de por medio. Un fuertísimo y fraterno abrazo. Estamos acá, en la sede principal del OMPACO. Marco, Marco Suárez, saludos a usted y a todos los buenos cubanos y amigos por Suecia. A Durán, el príncipe, saludos fraternos también. Yaeli Tamayo, abrazo fraterno, estimada hermana. Para ti y para nuestros hermanos por allá. Yaeli Tamayo, ¿qué le falta? Tengo mucho almuerzo. Para mí, pero Nero Falcón, ¿cómo está bien? Dile a... ¿Y Xavi, Abuelo? Xavi, Abuelo, debe de venir por ahí, porque él fue el sábado de la casa. Oye, tú conoces... Dile a Nero, que me mande rápido el teléfono. Donde están las personas que ella ha estado entrevistando. Que yo le dije que era para cumplir más cuentas. Muchas saludos. Igual, 20 minutos. Gracias. No te veo el año pasado. ¿Cómo tú estás? Papá, ¿cómo tú estás? Mi amigo, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuídense la salud que están subiendo los casos de coronavirus. Yo los quiero a ustedes por muchos años, fuerte y sano. ¿Lo traje y te búscame? Yo los necesito fuerte y sano por muchos años. Pero tienen que cuidarse. Que el virus sigue subiendo. Está aumentando, van aumentando los casos. Hace un ratito vi un módulo de... Un módulo y siguen con la invencilidad esa de llamarle a dos o tres productos de primera necesidad, módulo, como si estuviesen hablando de un módulo espacial. ¿Qué cosa es lo que te dice que te van a vender? Tres paquetes de gente. Uno grande, uno mediano y uno más chiquito. Por 81 pesos. ¿Dónde te van a vender? Allá en la tiendecita de café. De café, tres módulos y caía. ¿Había cola? Sí, 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 sí. Y aquí la gente amaneciera. ¿Qué cosa es lo que iban? Gracias, mi hermana. Muchísimas gracias. ¿Está andando? No tiene hoja de cebolla ahí que se la eche. Que le eche ají de ensalada. De acuerdo. De acuerdo, mi hermana. Así lo vamos a hacer. Vamos preparados. Así lo vamos a hacer. Muchísimas gracias. ¿Por qué ustedes no pasan y se sientan acá? Dígame. Ok, ahora antes de... ¿Eh? Antes del sábado. ¿Antes del almuerzo? Antes del sábado. Ah, antes del sábado. Sí, claro, claro, de acuerdo. De acuerdo, eso no hay problema. Eso no hay ningún tipo de problema. José, un carácter está para el parco. Ok, de acuerdo. Súbete en su buco que te me va a enfermar. Que está grave la situación del coronavirus. Eso está cerrado. Wilde, ven acá que necesito que me diga quién son estas personas. Hace falta. Ya estamos. No nos vamos. Para allá. A ver si está. Ok, ok. Está así. Espera. Espera. Se ve sentándolo. Ve sentándolo ahí. Ve ahí mientras. Ve ahí esperando. Ponlo lo más cómodo posible ahí mientras. Sí. Wilde, ven acá. Oye, Roelán. Dile. Dile, que digo yo que es el teléfono que les expliqué a ti en español. Donde están las imágenes. Yo quiero mostrarles a Wendell. Pueden correrse para acá para que guarden distancia ahí. Que tienen que cuidarse al máximo la salud. Espera un momento que quiero mostrarte una cosa. ¿Vio al hombre por fin? Ahora vamos a hablar. Ahora cuando terminemos yo ahora acá vamos a hablar. ¿Lo vio? ¿Lo pudo ver? Miguel Naci lo pudo ver. Pasa, pasa, mamá, pasa. Cinco minutos. Le recorrió la java con la cera. Y entonces ahora tiene visita el día 20. Y dice que me van a dar para ir yo. Porque yo tengo un poco que no me van a poder entrar a mí. ¿Y usted ha ido haciendo su buco con problemas? No, ahora cuando yo llegué a ti estaba con falta que hay veces. Pero tiene que cuidarse al máximo que se está, ahí está creciendo el número de contagiados. Y estoy seguro que son más de lo que están diciendo en los medios de prensa del reino. Estoy seguro que los contagiados son muchos más. Muchos más. Totalmente seguro de eso. ¿Dónde fue a verla? ¿Por qué son tan lento? 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 ¿Cuáles son los problemas que más molestan, más afectan y de los que más comentan la gente? Lo que hay, lo que hay, el hambre, la miseria. ¿Qué dicen? La gente está preguntando y la mayoría dicen que ellos creen que este es el final. ¿La mayoría de la población considera que ahora sí estamos viendo la recta final del régimen de nuestro comunista? Y ahora sí, este es el final ya. Y ahora todo el mundo se está viajando de la miseria que hay. ¿Y por ejemplo, el presidente del CR, el militante del partido, la vía o la vía o la vía? El presidente, sí, ya no se ve. Por lo menos en mi cueva no hay presidente. ¿En tu cueva no hay presidente del CR? No hay presidente. Ahí se murió, sí, se murió. Y después de ser más nadie ha querido ser presidente del CR. ¿Más nadie ha querido ser presidente del CR? No hay nadie. No hay nadie, 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 nadie. Y todo el mundo opinando. Nosotros dijeron la carneselera a una señora que se atrevió a decir que la culpable de que este esté así no era lo dirigente. Por poco se la come. Gracias a Dios. Que lo culpable de que este es el que viese la mano a lo dirigente. ¿Y qué dice que era lo culpable? Y lo que le caía arriba. Todo el mundo. No, no respetaron la novedad que ya tenía, le abrieron los ojos, le echaron mala palabra, la verdad, la verdad, la verdad. Y por poco se la come. ¿Verdad? No se trata, señor. Dice que salga que abajo está el delito. Y más para abajo se te cierran. Claro. Sí. Perdón. No,incios. No. No, no. Que no, no. No. Sí, yo. Sí. Eh, §§. vamos a ver esto es uno de los dos ¿también dijo que yo lo mandé? si, el hijo de ella dice que viene a lo que haga por aquí ¿recomendado o que tú lo hayas recomendado? ah, no, pero ¿recomendado? gordo inflado de... coño, no, sí, sí, sí pero, coño, ¿cuándo fue eso? hace una pila de años que yo le dije, oye, caballero bueno, y se aparecieron aquí la semana hace rara, porque ellos están ellos tienen problemas ellos son de la de Pantorita, por ejemplo de Pantorita pero, coño, mirá este hombre lo gordo él era él vendía también él vendía frutas y eso, y vianda eso fue lo de... siempre, siempre era dándole, dándole pero, si la mamá la mata gorda también pero, ellos no dijeron que vivía no era el Pantorita ¿cuál fue el problema que ellos plantearon? un hijo, un hijo de él un hermano de él un hermano de él un hermano de él sí, exactamente pero, bueno, que ya ahora es otra acusación nueva porque aquella cuando tú lo mandabas darte queso ya él salió de eso y el mismo policía lo volvió acusado ahora ¿cuál es el mismo? el que tiene problemas auditivos el que está con la gorra, ¿eh? coño, ahora sí ahora, sin duda pero está vuelto a mi cubano no, no, eso no el que tiene problemas auditivos el que tiene problemas auditivos es más amplio es más flaco es más flaco es más flaco fue el último ya él fue la última la última la última de la suite pero esa gente yo le hablé hace yo le dije hay que llegar usted hay que llegar hace 5 o 6 años hace 5 o 6 años por acá y hace años que yo no lo veo daría también no, no, no dile que te abra ahí el último que vino dile que te abra el video del último que vino de la familia que era el que estaba detenido el que estaba detenido que vino con un móvil dile que te abra en tu zona siéntate ahí siéntate ahí a ver, siéntate siéntate ahí siéntate ahí en tu zona en tu zona Samuel ahora cuando tuviste por allá ¿de qué se quedan la gente? ¿qué es la población? ¿qué es lo que más le afecta? ¿qué es lo que más le molestan? ¿al gobierno? lo que más le está molestando al pueblo ahora es los precios de los productos que se le están vendiendo y muchas personas estuvieron quejándose que fue con respecto al préstamo que le hicieron que no tuvieron en cuenta de que le hicieron un préstamo y que le decontaron el préstamo completo que le tenían que haber sido en el bolense y le decontado poco a poco es decir que los famosos mil pesos que le prestaron para diciembre que no daban ni para ni para una merienda y se lo decontaron ahora de golpe en enero y las personas que fueron objetivos de ese préstamo opinan que le querían haberse recontado gradualmente por parte digamos 2, 3, 4 meses sí y otra cosa con respecto al precio del transporte del transporte estatal yo oí muchas personas quejándose de que la guagua de Baconao vale 10 pesos el pasaje de Baconao a Santiago de Baconao a Santiago y 50 kilómetros sí 52 kilómetros y la de Playa Borracho que son 63 kilómetros 15 pesos pero también oí muchas personas quejándose con respecto a la alimentación de los centros de trabajo hay centros de trabajo que el almuerzo solamente les requiere de 10 a 17 pesos el precio de de la alimentación del almuerzo en los centros de trabajo allv ese es el lugar que está mismo no suene bueno qué pasa también el árbol de recuerdo n Entonces, desde esa época yo le dije a ellos, vayan a ver que Ero Villa, el que estaba a cargo, tú estabas en Palmarito. Y le dije también que irá a Palmarito, porque como usted quiere ir a Palmarito, conmigo a Palmarito, te vamos a ir. Ok, cuando vinieron a hablar. Dicen que nunca es tarde, toma, ¿verdad? Llévalo su mamá. Y gracias, realmente. Dicen que nunca es tarde, así que si vinieron a plantear su queja, su denuncia, más de seis años después, cuando tú le dijiste que viniesen acá, pues, algo es algo. Los comedores, los comedores que hay para los ancianos en la calle son un abuso. También. Neu, siéntate un momento acá. Eso, eso. Escuelas. Búrame un asiento que yo voy a ir a secundar. Mira, aquí, aquí, aquí. Neu, ¿qué dice? Se pararon vos. ¿Qué dice la gente en tu barrio? ¿Cómo le está pasando la población, el pan? ¿El pan sigue a personal? Sí. A personal. Sí, y de muy mala calidad. Y de muy mala calidad. Y la historia esa de que lo iba a pagar a 45 centavos, no era eso cuánto. Todavía no lo ha pagado. ¿De qué más se quejan los vecinos? Lo de los precios exorbitados, de la alimentación de la canasta básica. Incluso, José, yo escuché en mi escuela, en la secundaria aquí, donde estaban estudiando mis dos hijos, yo escuché un rumor de que iban a hacer una reunión de padres. Porque tengo entendido, todavía no lo han hecho, pero tengo entendido que van a cobrar la merienda, 14 pesos, van a cobrarle la merienda a los niños que se le dan para, es decir, para que... Sí, sí, la merienda es la pésima calidad. Y ya he oído, he oído en las redes, he visto en las redes, he visto muchas personas aquí en mi barrio, que tienen a los hijos estudiando aquí, que si verdaderamente eso es así, no van a mandar más a sus hijos a la escuela. Una, porque ¿de dónde van a pagar? Las madres tienen dos y tres, más de dos hijos en la secundaria. ¿De dónde van a sacar ese dinero? Yo misma, yo tengo dos. Son 14 por Nelly y 14 por Alexis. ¿De dónde? No se puede. Estamos hablando de los 18 pesos diarios. 28 pesos diarios, porque la merienda la dan todos los días. Y sin contar de que es una merienda de mala calidad. Mala calidad, el yogur cortado muchas veces, el pan con la pasta que a veces le llega, a veces le llega salchicha, a veces le llega salchicha, a veces le llega una pasta, todo es mala calidad. ¿Qué dicen? Me dicen que ha llegado solo una libra de azúcar a muchos sitios. En mi tienda. Yo compro en calle 9 de Beguita de Gala. Y ha llegado ahí. ¿Una sola libra de azúcar? Una sola libra. No ha llegado más nada. ¿Quién de ustedes sabe dónde se puede comprar azúcar? Mercado Negro, tiendas en divisa, en BDC. ¿Dónde hay azúcar? Porque no hay azúcar por ningún lado. ¿Dónde en todo momento no hay azúcar por ningún lado? Por ningún lado. La gente se está enquejando bastante que le ha llegado la libra de azúcar a esa, a la bodega por la canalta, a la finchosa canalta básica, y entonces no han sabido abastecer otros lugares para venderle el azúcar al liberado. Y no solo eso, vos, que yo hablo con un amigo, no voy a decir nombres, cuando un criminal que trabaja en empresas comunales, y ahora en la instancia de alguien que se muere, un cambio me ha querido que se mueve. Ven acá, en el ataúd 700 pesos, y 70 pesos, dos horas de velatorio de la federalidad. Bueno, ahora sí los comunistas están demostrando que son los más efectivos capitalistas, los más implacables, despiadados, crueles, infames, capitalistas del mundo. Vienen matando hace muchos años a este pueblo de hambre. Ahora, nos están matando de hambre y enfermedades, porque ni medicinas hay para tratar las enfermedades. Y ahora, en el llamado ordenamiento monetario, como nos dicen acá, ya vamos a llamar los rumores, se está hablando de un ataúd 700 pesos, dos horas en la funeraria, 70 pesos. negocios, negocios redondos, negocios redondos. Una fábrica de hambre, miseria, pobreza, enfermedades y muertes, en una nación comunista, donde se supone que la primera preocupación es el pueblo, y luego, hasta el dolor de la familia, van a sacar dinero. Y cualquiera me dirá, sí, pero aquí en el mundo, en casi todo el mundo, se pagan los servicios fúnebres. Sí, pero es que en casi todo el mundo, a las personas se les paga su trabajo, pero acá no se les paga el trabajo, el esfuerzo, el sudor, al pueblo trabajador. Esto, acá, es una, un modelo esclavista, y en el siglo XXI, que nada tiene que envidiarle, a la esclavitud de los años 1700, 1800, la trata de negro, o la esclavitud de la antigüedad, donde cualquiera podía ser esclavo de cualquiera, con solo caer prisionero después de una guerra. O nacer hijo de personas no libres, hijo de esclavo, verdaderamente criminal, verdaderamente abusivo. Mi hermana, ¿cuánto está costando el pasaje de Palma acá? 20 pesos. 20 pesos. Y hay bastante camiones, o hay que hacer mucha cola. Hoy mismo, nada más había un solo camión, y 20 pesos hasta la terminal, y después, después de que todo el encargo, de ahí de la terminal a partir de 5 pesos. Eso es que eliminar lo que están haciendo, criminales. En todos los campos, en todos los campos. En todos los contenidos. Y en medio de esa situación, no hay otra solución. El lamento no está mal, no está mal que la gente se quede, pero el lamento no soluciona, no cura. Usted tiene un dolor de muerte, un dolor de cabeza, y usted piensa, ¡Ay! 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 Todo el mundo sabe que a usted le duele, pero eso no lo cura. Entonces, ¿qué lo cura? ¿Cómo lo curamos? ¿Cómo curamos este mal profundo? ¿Este daño tan grave? ¿No llegamos ahí? Buscando... Buscando la medicina. ¿Y de qué forma? Buscando la medicina. Sí, sí, pero no quiere que... ¿Ven acá y qué hora es que todavía no ha llegado tan grave? ¿Qué acumulado, no? ¿De ese cuenta que yo tuve un esposo hormonal? ¿Y tuve enderechado en la clínica? ¿Y no había medicamentos para curarlo? En el hospital clínico quirúrgico Don Bruno Saia, aquí en Santiago de Cuba. ¿No había medicamentos? No había medicamentos de ningún tipo. Qué rir, hambre, miseria, enfermedades, más medicinas. ¿Qué es el acoil? ¿Y de...? A veces, cuando yo tenga dinero, tengo que comprar la clandestina. Y son muy caras en la calle. ¿Qué medicina usted necesita? Ahora yo traigo el lado a florentina, a florentina, a florentina. ¿Cuál? Florentina, a 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 florentina. El spray que ya no tenía nada. La florentina, es decir, estamos hablando de antihistamínico. Sí. Dipirona, la dipirona, ¿para qué usted la toma? Para los dolores. Así que, ¿puedes tomar para el acetamone? Una. ¿Cuál va a medir? La florentina. Sí, ya se lo tengo. Y miren, tengo que usar el spray, mira. La florentina. ¿Cómo que? La florentina. La florentina. La florentina. La florentina. Sí, ya se lo tengo. Pero yo es que ya bastante tarde falta mucha gente de lo que viene a jugar al almuerzo. A ver, tengo que ir. ¿Ah, vi los problemas hoy en comer alquiler de la florentina? Bueno, yo estaba en la florentina. Las florentina también. ¿Los chicos se me tiraron a otro pasaje? No. No, yo he entrenado un día. Tranquilo. Muy bien llegado. Ya está rica. Oye, empieza a servirle a lo que está ahí. Mira lo que tú. Ya bien, empieza a servirle a lo que está aquí. Empieza a servirle. Lo van a montar ahí. Según vaya llegando, le van a meter al almuerzo. Fernando. Fernando me ha llevado ahí. ¿Eh? Fernando está ahí adentro. Ah. Llamo a Fernando, que empiece a dar el almuerzo ya. Y... Oye, José Daniel, hay una cosa que ahora cuando... Disculpa, espera un momento. Me digo que el spray tiene ahora. ¿Qué cosa es salud amor? ¿Qué cosa es salud amor? Como no hay que salud amor, el médico me dio... ¿Eh? ¿En Nizona? ¿Ya? ¿Ya? ¿Y lo va bien con ese? ¿Eh? Con cualquiera de los dos. Ya. ¿En Nizona? Es chaggy. Es chaggy. Es chaggy. Es chaggy. Y... En la farmacia por supuesto no hay ni los rastraditos, no hay dinero, no hay nada. En la farmacia no hay nada. 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 centavos la ámbula de agua destilada imagínense 80 centavos sólo el agua destilada para ponerse una inyección pero entonces no aparece digamos la intención como tal es decir la medicina el antibiótico o la medicina en cuestión para la que se va a usar esa agua destilada no aparece que hay que comprarla en el mercado negro y cuenta excesivamente caro qué me ayudas a decir y ahora mismo está subiendo está subiendo la corrida a un paso terrible hay una nueva cepa que es más agresiva que la anterior y queremos verla con salud fuerte cuídense cuídense al máximo el cerco el cerco policial que tiene la piranía acá en torno a la sede de la un pacu acaba de impedirle la entrada acá a la sede de la un pacu al joven cristiano y angam y angam es él vive en la cuadra en la manzana más arriba de esta manzana donde vivimos nosotros y donde radica la sede principal de la un pacu y no lo dejaron pasar como le hacen a otras muchas personas principalmente activistas muchos de estos activistas que aquí están laburando tienen que pasarse una semana completa aquí sin salir para poder ayudar acá en la sede de la un pacu donde se trabaja de manera fuerte ardua todos los días a favor de la población a favor de los más pobres a favor de los más necesitados a favor de los enfermos a favor de la libertad a favor de los derechos humanos a favor de la democracia en contra de la injusticia en contra del hambre en contra de la opresión en contra de la miseria en contra de la tiranía y si vamos a vamos a mirar el teléfono mi hermano porque ahora por la puerta gracias por gracias noel pero vamos a girar el teléfono vamos a girar el teléfono porque ahora por la puerta van a van a estar entrando vamos a girar el teléfono porque ahora por la puerta van a estar entrando muchas personas que vienen y apaga la luz en algún momento vamos a ver qué pasa y el saludo donde la unión patriótica de cobo un pacu la unión patriótica de cobo un pacu lleva seis meses bajo cerco permanente bajo acoso total con la sencilla intención de evitar el régimen que vengan y salgan personas de nuestra sede ya sea a trabajar a desarrollar o formar parte de nuestro activismo diario o en busca de alimentos en busca de medicina en busca de soluciones para sus problemas porque en medio de una situación tan grave como la que vive nuestra nación nosotros además de luchar por los derechos humanos además de luchar en primera fila en la vanguardia por la libertad y la democracia estamos todo el tiempo en función de nuestro pueblo estamos todo el tiempo sirviendo a lo más necesitados a los ancianos abandonados a los enfermos a las personas que más necesidades tienen a los que más necesitan ayuda a los que más necesitan solidaridad porque creemos que es muy bueno luchar es muy bueno denunciar es muy bueno hablar pero que todo lo que se haga queda verdaderamente cojo y muy debilitado si no va acompañado de verdadero servicio de verdadera entrega de verdadero sacrificio en labores a favor de los más necesitados de los más sufridos de las víctimas de la miseria de las víctimas de la opresión esa es nuestra máxima y por eso luchamos y servimos y por eso somos blanco de los más fuertes ataques de la tiranía y por desgracia de más de un aprovechado de más de un envidioso de más de un miserable que muy poco hace o nada así y le molesta que otros nos dediquemos con toda nuestra escenarilla de todo corazón a la lucha y a servir al pueblo que más problemas y necesidades tiene samuel que me va a contar bueno en todos los tres días que estuve aquí fuera de la de la sede nacional de los pacos se acercaban personas a mí con respecto a las cosas que están pasando y yo le decía que el reclamo no era para adentro que no se gritaba para adentro que se gritaba para afuera para que la dictadura lo pueda oír y se pueda solucionar muchos de los problemas que ellos le estaban afectando una persona que me dijo que que admiraba mucho y reconocía mucho el valor que nosotros teníamos porque yo le dije no disculpa un momento disculpa un momento Lázaro Lázaro Vázquez mi hermano te equivocaste de transmisión creo que debes irte a una transmisión donde por ejemplo estén pasando la película misión imposible o donde estén pasando la película los 300 sabe por qué las cosas no han cambiado las cosas no han cambiado por la falta de compromiso la falta de coraje la falta de valor de la inmensa mayoría que prefiere estar callada prefiere huir prefiere vivir al margen de nuestra lucha comprometida y sacrificada y luego desde lejos del peligro vienen con la única propuesta que no funciona la de la vía armada la propuesta de la vía armada sólo sirve a la tiranía no sirve el pueblo de cuba y sólo está en la mente de los agentes de la tiranía y de dos o tres despistados que no comprenden el mundo donde viven que viven de fantasía de películas fantásticas de cuentos y de historia pero no de hechos reales por lo tanto hermano las cosas no han funcionado no porque no funcione lo que estamos haciendo sino porque la mayoría no quiere no quiere dar su aporte a lo único que funciona lo único que funciona la lucha no violenta lo que tú propones sólo funciona la tiranía y a dos o tres locos que andan por ahí si eres de los de la tiranía te equivocaste de echar y si lo que estás es totalmente equivocado y desfasado infórmate documenta de porque de lo contrario no solamente te metes en lugares donde no debe sino que le hace mucho daño a la causa por la libertad de cuba la causa es pacífica es no violenta pero esta lucha requiere de hombres y mujeres que den la cara y de hombres y mujeres que aunque no se atrevan a la cara no puedan dar la cara por este motivo apoyen lo que en verdad funciona apoyen a las llamas de blanco apoyen al movimiento san isidro apoyen a la un pacto apoyen a lo único que ha funcionado iba a funcionar iba a liberar y democratizar a cuba esa propuesta tuya te repito sólo sirve a la tiranía que constantemente usa gente de ellos en el extranjero para que llamen a opositores ingenuos y manipulables dentro de cuba y tener conversaciones donde hablen de quemar de tirar piedras para que después el régimen saque en su televisión que la oposición es violenta para restarle el prestigio bien ganado que tiene la oposición para quitarle la solidaridad y el apoyo que tiene la oposición real en muchas partes del mundo y para en emitir nos con un pueblo cansado de opresión y miseria que aborrece a la tiranía que quiere cambio que quiere libertad pero que no quiere ni guerra ni violencia no quiere más problema aquí lo único que se necesita es coraje valor corazón para luchar y servir la piedra la tira la tiranía las armas la violencia los fusilados los muertos lo ha puesto la tiranía nosotros ponemos corazón nosotros ponemos nuestra alma nosotros ponemos todo el sacrificio que haya que poner en aras de la liberación de nuestro pueblo en aras de ponerle fin a la opresión y a la miseria mira lo que hacemos nosotros alimentar mientras la tiranía mientras la tiranía mata de hambre al pueblo nosotros alimentamos al pueblo mientras los hay por ahí hablando de piedra y de bomba y de dar fuego nosotros liberamos curamos y alimentamos porque eso es lo que necesita y quiere nuestro pueblo que le ayuden a perder su miedo que le cubren que la tienda que le den atenciones que nadie le da así que creo que cuando te decida te ponga tu capa de superman y te vea volando por los cielos de cuba y por la sierra maestra al estilo superman o iron man entonces yo voy a decir coño yo era el equivocado mira quién eran los verdaderos héroes que iban a liberar a cuba mientras tanto esa molita barata porque todo el que propone violencia lejos de donde esté el peligro es simplemente un cobarde es simplemente un capintancito o una capintancita araña araña mala tejedora por lo tanto por lo tanto quien no tenga el valor el decoro la dignidad para luchar de manera no violenta o para ayudar a los que luchamos de manera no violenta que se vaya a transmitir o se vaya a comentar en una transmisión de el partido comunista que son muy violentos y agresivos del isi del talibán o de al-qaeda que se parece mucho aquí lo que se pone coraje firmeza determinación valor y servicio servicio al pueblo a lo más sufrido ok mira cómo pasa ve cómo pasan los platos de alimentos esas son nuestras bombas nuestras bombas nuestras bombas están compuestas de arroz están compuestas de boniato de yuca de ñame de malanga de carne de medicina de amor hay sobre todo de valor que estamos donde está el peligro no nos rendimos aunque algunos se rinden a menudo porque no aguantan pero al menos han hecho más que lo que proponen violencia y nunca han tirado ni siquiera un una escupida al chivato del barrio y entonces están proponiendo que el chat equivocado el uso de la violencia ahí se lo dice alguien que sin problema ninguno sin problema ninguno hace una excepción de la regla y lo mismo reta o acepta un reto a puñetazo a galletazo a patada cuchillo machete asadón fusiles misiles en igualdad de condiciones con cualquiera con cualquier comunista o con cualquier payaso que me venga a decir que la lucha no violenta nos no funciona cuando los hechos demuestran que la única que ha funcionado que la única que se mantiene en pie y que si no lo triunfado es por la cantidad de cobardes que no se suman a la lucha y se la pasan criticando y le informando de lo que sí luchaba de acuerdo seguimos con el tema bien entonces esta persona yo le digo que nosotros solamente no éramos valiente que el pueblo había mucho valiente también y lo que había que saber en el lugar y a quien reclamar de la cosa para que se le puedan resolver y solucionar todos estos problemas con lo como se está diciendo el acondicionamiento monetario que si no se lo reclaman a quien tienen que reclamar no se pueden solucionar los problemas bueno la clave está en que todos ustedes todos nosotros tenemos que estar de la misma manera de que habla el pueblo todos los días del problema de necesidades no hay comida no hay dinero no hay transporte todo está caro están abusando bueno de la misma manera que la población toca esos temas todos los días nosotros todos los días tenemos que decir yo tengo la medicina pero tú tienes que participar yo tengo la medicina pero tú tienes que participar yo tengo la medicina pero tú tienes que participar y la medicina tiene nombre se llama cuba de cine tu primer paso suma si quieres sumarte de manera abierta sumándote ya teléfono hermano o vamos para hacer de los pacos o vamos para el sitio para que ya regularice tu participación y acordemos como tú vas a dar tu aporte a la campaña cuba de cine no quieres apoyar abiertamente bueno suma de al apoyo discreto al apoyo clandestino que va a ser vas a mover información entre tus amistades entre tus familiares entre tus amigos entre tu vecino de confianza información impresa información audiovisual no quiere hacer nada abiertamente grafiti media de la noche cuba de cine por todas las esquinas pegatina como aquella que está allá pegatina por todas partes pegatina por todas partes pegatina en la calle pegatina en todos lados cuántos han llevado saludos como ya como ya el almuerzo es que bueno qué es lo que usted me dice que usted no dice que la gente tiene miedo si el pueblo el pueblo tiene miedo usted tiene miedo no 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 entonces si usted si usted se liberaron de ese miedo ustedes nosotros todos somos los encargados de enseñar a las personas a perder el miedo si ustedes lo perdieron si ustedes lo perdieron si ustedes lo perdieron lo demás lo demás también pueden perder si ustedes lo perdieron y están aquí en medio de la lucha en medio de la candela donde de verdad es difícil donde de verdad es complejo donde de verdad duele los demás también deben de perder el miedo a sabemos que la mayoría la mayoría prefiere el pasaje en avión para centroamérica para suramérica para europa para estados unidos sabemos que la mayoría prefiere que darse un poco y aguantar bastante sabemos que la mayoría prefiere que otro sea quien luche por él esperando que otros sean quienes liberen a la nación que liberen a la patria pero nosotros tenemos que explicarle a todos que deben de entender que si no ponen de su parte que si no dan su contribución no va a haber solución y lo peor no es que no va a haber solución lo peor es que todos los días las cosas van a estar peor de 10 días de semana en semana de mes en mes la situación en cuba va a estar cada vez mejor cada vez gracias Víctor 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 hasta el agua que comparte su medicina y que sirve a los más necesitados. Las personas creen en los hechos, no en palabras. Las palabras pueden ser muy lindas, las palabras pueden ser muy bellas, las noticias pueden ser muy impactantes, extraordinarias, pero mientras no hay verdadera demostración de amor por el prójimo, de preocupación por el enfermo, por el que tiene hambre, por el que vive en condiciones extremas, no se crean los vínculos, los lazos, no surge la confianza que se necesita para que el pueblo se sume a luchar. Por eso se levantan tanto, muchas veces con muy buenas intenciones, otros con intenciones muy personales, egoístas y mezquinas, por eso se levantan tanto valientemente unos, otros muy astutas, y de manera muy aprovechada se levantan y con la misma fuerza que se levantan, luego vemos que desaparecen del escenario. Por eso es que pocos proyectos, pocos sobreviven, pocos liderazgos, pocas organizaciones sobreviven en el tiempo con una obra visible, clara, demostrable en esta necesaria y compleja lucha por la libertad, por la justicia y el bienestar de nuestro pueblo. La unidad, Alexis Samón Moreno, hermano, la unidad no es una condición ideal que surge porque muchos la quieran, la unidad se construye, la unidad se construye con acciones, con hechos, con acompañamiento, con solidaridad. La unidad la construye en quienes cuando nos enteramos que hay alguien en prisión, salimos a manifestarnos a su favor o comenzamos campañas o vamos a ver a su familia, darle apoyo, darle solidaridad. La unidad se construye con acciones y con hechos, compartiendo momentos difíciles, compartiendo situaciones extremas. La unidad no se crea con discursos solamente, los discursos, por bonito que sean, son parte de los procesos que dan lugar a la unidad. Pero detrás del discurso tiene que haber una obra acompañando las palabras. Si no, nunca hay unidad, por mucho que la soñemos, por mucho que la deseemos, por mucho que la querramos, por mucho que la necesitamos. La unidad, te repito, es fruto, la unidad es fruto del amor que se demuestre con hechos en esta lucha constante. La unidad es fruto del esfuerzo de estos hombres y mujeres que ven aquí, que sacrifican su libertad diariamente, viniendo a la sede principal de la OMPACU, sabiendo que los pueden encarcelar, que los detienen, que los golpean, que los multan, a servir, a limpiar, a cocinar, a ofrecer atención médica, a atender ancianitos, a atender enfermos, a atender situaciones. Y vienen todos los días, salvo cuando le detienen, salvo cuando le impiden el paso, pero aquí están sacrificándose, dando lo mejor de sí en aras de la causa. La unidad la construyen los que desde el exterior, en todos estos días, han hecho posible. Que ese más de un centenar de enfermos, de ancianos, de alcohólicos abandonados a su suerte, se alimenten. Estamos gastando ahora mismo más de 200 dólares diarios, solamente en alimentos. Estamos gastando como mínimo 20 o 30 en medicina promedio al día, para los enfermos, para las personas necesitadas, de analgésicos, de antibióticos, de antipertensivos, de medicamentos para la diabetes, y otros tantos problemas, para los cuales la población no encuentra medicina, no tienen solución. Y gracias a muchos amigos, que quizás ahora varios de ellos nos estén siguiendo, sobre todo los que nos siguen a las 9 de la noche, gracias a ellos, todos los días, ya hoy pensábamos que íbamos a estar en huelga de hambre todos, porque no iba a haber recursos para poder alimentar a todas esas personas que vienen buscando apoyo, ayuda, auxilio, acá a la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba. Pero gracias amigos, fuera, y a algunos amigos, dentro, hoy volvimos a tener los alimentos necesarios para todos ellos. Y Dios mediante, y gracias a la buena voluntad de esos amigos, que nos acompañan siempre, vamos a sostener nuestros programas humanitarios, vamos a sostener nuestras acciones a favor de los demás. Alexi Sedeno, en Ecuador nunca han tenido un régimen totalitario comunista, en Ecuador, el momento más difícil lo tuvieron con Rafael Correa, que sin duda quería hacer de Ecuador algo así como Chávez y Maduro, hicieron de Venezuela, pero por suerte no pudo conseguirlo. Por suerte creyó que su, hasta entonces, aliado, Lenín Moreno iba a continuar junto a él o con la dirección de él, la obra de hacer de Ecuador una nación bajo un régimen de extrema izquierda, al estilo Cuba y Venezuela y Nicaragua. Pero Lenín Moreno no les permitió continuar con sus planes. Así que me alegro grandemente por ustedes. Pero, pero, en Cuba, que llevamos 62 años bajo un régimen totalitario de corte comunista, las cosas son muy diferentes a como son en Ecuador. De hecho, Venezuela, a quienes empezaron a imponerle tal régimen, hace menos de 20 años, después de la llegada de Hugo Chávez, hace 20 años, 21, 22 años al poder, lo han, los han dañado tanto, lo han destruido tanto, que ahí están, que por más que se manifiesten, por más que luchen hasta el momento, lo único que reciben es represión, prisión y muerte, hambre y miseria incrementada. Y ahí sigue Maduro haciendo daño, lo que no significa que los venezolanos y los cubanos los vayamos a rendir, lo que no significa que no vamos a triunfar, vamos a triunfar, pero para llegar a ese momento de la libertad, de la democratización, de nuestras patrias, de nuestras naciones, todavía hay mucho que hacer, mucho que luchar, mucho que sacrificar y necesitamos todavía muchísimo apoyo de ustedes, los amigos latinoamericanos, que aún preservan su libertad, que aún viven en democracia imperfecta, con muchos problemas, pero aún con derechos, aún con libertad. Juan Carlos Sena, saludo, no hay plaga más dañina que el comunismo, esa es la realidad. Leo, por desgracia es así, Venezuela actualmente es un caos y todo porque hace más de 20 años llegó al poder un individuo, Hugo Chávez, que se había convertido en un alumno peligrosísimo de el peor tirano que ha conocido el hemisferio occidental, Fidel Castro. Seguro, seguro hermano, el que acaba de decir, lo acaba de decir al maqui cubano sí, liberarnos primero, hay que liberarse del miedo, hay que liberarse del egoísmo, hay que liberarse de toda filosofía individualista, egoísta que pone por delante el sálvese quien pueda a la solución colectiva, a la solución nacional que pasa por la lucha, por el compromiso para traer de vuelta los derechos y libertades que el Castro comunismo nos eliminó ya hace seis décadas atrás, sin duda. ¿Sigue llegando? Sí. ¿Lo que está llegando es el mundo? Sí. Sí. Sí, lo importante es que ellos reciban sus alimentos y que sepan que por mal que vayan las cosas, por grave que esté la situación, no les vamos a dejar de atender en ningún momento. ¿Tú terminando lo que estabas explicando? ¿Tú no terminaste? Sí, ya, con respecto a, ya, entonces se cerró con lo que usted dijo que el trabajo consiste en concluirlo entre nosotros. Sí, sí, mira, aquí todo el mundo sabe que la lucha no violenta es el método para alcanzar la libertad, alcanzar la democracia y dejar atrás la miseria y la opresión. Aquí todos lo sabemos. Ahora, ok, tú puedes luchar por el lado, ella puede luchar por el otro, él puede luchar por el otro, él por el otro, el otro por el otro y por muy bien que lo hagamos no vamos a tener buenos resultados. Por lo tanto, tenemos que decidirnos por una herramienta, por un mecanismo efectivo que nos permita avanzar en nuestra lucha. Entonces, hay mil proyectos, hay mil propuestas. De todas esas, ¿cuál tú crees que ha sido la que más ha avanzado, la más fuerte y la más coherente para seguir avanzando? Bueno, la que yo veo que el más resultado nos ha dado es una de estas que nosotros estamos haciendo hace años, las labores sociales. la lucha pacífica, a ver si nos entran. ¿La lucha pacífica? Sí, yo te acabo de decir que la lucha pacífica es el método, pero no es la herramienta, tú tienes que tener una herramienta, tú tienes que tener una estrategia, un plan, tú tienes que tener un plan. Por ejemplo, el proyecto OREA, hace 20 años atrás, fue el instrumento más efectivo que tuvimos y que más alcance tuvo. Y si no, sacamos a Cuba del problema en que el Castro Comunismo nos tiene sometidos, fue por el miedo y la falta de participación de miles, de millones de cubanos. Solo 25.000 firmamos el proyecto OREA en aquellos años. Y solo 800.000 andábamos por toda Cuba en función de eso. Y solo 400 o 300 estábamos dispuestos a salir para las calles de manera permanente a hacer que el proyecto OREA triunfase. El proyecto OREA y de la urgencia que cogimos. Ok, el proyecto OREA en aquellos momentos. Ahora, de las iniciativas, propuestas que hay, ¿cuál tú crees que es la que más fuerza viene alcanzando, más apoyo tiene dentro y fuera de Cuba y que es la que necesitamos empujar con más fuerza cada día a más cubanos? ¿Cuál tú crees? Terminar de animar el proyecto. No, eso no es propuesta. Tú me estás hablando de ánimo, de vamos a hacer, tú me estás hablando de mecanismo, no propuesta. yo, ven, a seguir. Ana, explícame a ellos. Explícame, acércate, 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 acércate. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el proyecto Cuba decide? Porque el proyecto Cuba decide no solo alcanza a la población cubana, sino que inserta a los amigos de dentro, de fuera de Cuba, a que nos ayuden en esta lucha pacífica, nuestra lucha es pacífica, el proyecto Cuba decide, nosotros los cubanos, yo siempre lo he dicho, somos los que tenemos que decidir nuestro propio destino. Nosotros, con nuestra lucha pacífica, llevando en el pueblo nuestro sentido, nuestra forma de lucha, nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestros principios y nuestros ideales políticos, sacamos a Cuba de la dictadura. ¿Pero donante de sangre? ¿Yo? Sí, tú nunca donado. Yo no. Y si yo te pido que me hagas una donación de sangre, a ver si yo inyecto ahí un poco de sangre tuya para que lesionen y vean la cosa con claridad y trabajen mejor y convenzan más, ¿tú no me lo donarías? ¿Cómo que no? Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. ¿Ustedes se van a poner ahí en el suelo? ¿Qué les voy a poner? Siempre y cuando sea, para la liberación y la neutralización del pueblo. Mira, hasta en el chat, hasta en el chat me venían diciendo Cuba decide, Cuba decide, Cuba decide, me venían diciendo. Y ustedes, y ustedes que si animar, hago peor, no tienes que animar, pero sigue animando, animar, te va a convertir en animadora, animadora, de primera. Puede parecer, ¿cómo se le llama a las que animan los juegos? ¿Cómo se le llama a la...? ¿Los narradores? No, 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 las jóvenes, las jóvenes hermosas, modelos, ¿cómo? Usted puede ser magnífica porrita a todas, magnífica porrita. Gracias, gracias, Usted puede ser magnífica porrita y tener a toda la ciudad animada. ¿Animada para qué? ¿Para qué? ¿Para quejarse, seguirse cagando? Oye, qué malo, qué malo, qué malo, qué malo. No, tenemos que tener una herramienta, tenemos que tener una herramienta, una propuesta. Cuba decide. Es decir, súmate, 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 que la mayoría no me convence, el régimen me miente, me engaña y por tanto no me va a seguir usando, no me va a seguir manipulando, yo soy de Cuba decide. Oye, Cuba decide. Esta cola, señores, oye, cabrón, esta cola, esta cola de lápia de la miseria. ¿Tú sabes por qué esto? Porque no estás sumado a Cuba decide. Da tu apuerte, súmate para que tú veas y Cuba decide. Y video por todas partes. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas circulando en las redes constantemente, diariamente, 800 mil videos, me acabo de sumar a Cuba decide. Me acabo de sumar a Cuba decide. El número creciente y por todas partes yo soy Cuba decide. Yo quiero un plebiscito, yo quiero un referente, un plebiscito vinculante, yo quiero libertad, democracia, respeto a los derechos humanos, yo quiero el fin de la tiranía. ¿Tú no crees que no hay mejor manera de sumar a las personas? ¿Tú te acuerdas cuando movilizábamos personas del farón de los lugares? ¿Tú fuiste a la movilización de vacunados con más de mil personas? ¿A dónde? A la movilización que hicimos a vacunados con más de mil personas. ¿A la playa de Casona? ¿Tú fuiste? Sí. ¿Tú no estabas? Sí, sí. ¿Tú no estabas? Que la primera intervención hiciste en el valle de la Praetoria. Ajá. ¿Qué decía la gente cuando veníamos a los caminos? Cuando nosotros llegamos, fue un escándalo. ¿Qué es lo que son cristianos? ¿Cuándo llegamos allá? ¿Tú sabes lo que hizo la directora, la ministradora? ¿Tú sabes lo que hizo la ministradora del valle de la Praetoria? ¿Qué? Cuando yo que todo era oposición, libertad, democracia, derecho mando, ¿sabes lo que hizo? Salió corriendo, se expuso a la OFA y llamó a los jefes aquí en la provincia. Le dijo, han llegado un montón de camiones llenos de gente y todos son contrarrevolucionarios. Todos son opositores. No sabemos lo que le dijeron. Me imagino que le dijo, oye, tranquila, que son muchos, eso no se puede reprimir. Tranquila. ¿Tú crees que si lo que estábamos diciendo ahí en el valle de la Praetoria hubiésemos sido 10, 15, 20? ¿No lo permiten? No, no lo permiten. ¿Por qué tú te crees que ellos no nos echaron la fuerza de represión y nos detuvieron a todo ese día? Porque éramos altas. Porque cuando se dieron cuenta éramos más de mil. Eran 14 camiones llenos de personas. ¿No? Sí. ¿Por qué no hemos podido volver a sumar, unir, esa cantidad de personas? ¿Y por qué no han encarcelado tantos coordinadores para que no sucedan esas cosas? En el 2016 lo que hicimos hacer de nuevo y lo primero que me recuerdo que hicieron fue yo fui uno de los primeros que nos detuvieron porque dieron cuenta que era uno de los coordinadores que más relaciones tenía para llevar a los camiones a que nos hicieran ese favor, ese trabajo que nosotros queríamos hacer, llevar esa cantidad de personas a la playa. Pero no sé si recuerda también que ese mismo día en Casonal, cuando llegamos a Casonal, la administradora de Casonal dijo esta palabra. Esta ha sido la recaudación más grande que yo he hecho desde que yo estoy aquí dirigiendo. Vuelva, porque hubo personas allí que se nos acercaron y nos lo dijeron. ¿Dicen la primera recaudación si lo que gastamos en todo el viaje ese se muentó? Eso muera para confundir. En todo ese viaje lo que gastamos en transporte y en merienda a las personas no pasó de 2.000 dólares. No, no. Cuando 2.000 dólares movimos récord. Aquí nadie en Cuba me mueve mil personas en aquel momento. Ahora no me lo mueven ni tus 10.000 dólares. Y lo movimos a todos con 10.000 dólares que donaron 2 palmeros. 2 palmeros. Fueron varios, pero 2 palmeros fueron parte fundamental de eso. ¿Tú sabes por qué ellos después ante cualquier movilización comienzan de inmediato con las detenciones? Porque ellos ese día se marearon. Las fuerzas represivas se marearon y cuando vieron eran 14 camiones para un mismo lugar porque lo despistamos completo y ellos creían que cada camión de eso iba para un lugar diferente. Porque me cansé, me pasé 6 meses diciéndole a todo el mundo ese día cuando volvíamos a hacer esa actividad cada cual por un lugar diferente que si vamos todos por el mismo sitio no nos van a dejar llorar. Y cuando ellos se dan cuenta que era por el mismo sitio y era para el departamento no tenían trompas especiales suficientes para intervenir. Éramos más de mil. ¿Cuánto andaban ahí? 200, 300 de trompas especiales de plan de acción. Obvio 200, 300 de trompas especiales nos caen a palo y hacen las primógenas y nos dejan a todos sin conocimiento. Pero ¿y el corto que se iba a tener? ¿Y el corto que se iba a tener? ¿Tú crees que es lo mismo? Caen la bolsa de 10 gente que a mil. No, no, no. Entonces por eso es que ellos evitan a toda costa que la oposición concentre el pueblo concentre gente concentre masa en un mismo sitio para una misma actividad. Ese día nosotros podíamos haber dicho ahora nos vamos a pie desde aquí hasta Santiago ya en manifestación de protección. Podríamos haberlo hecho pero no era lo inteligente ni lo necesario. La intención era seguir sumando para cuando le fuésemos a hacer eso no fuése un mil fueran 20 mil. Hay los más bonitos los más bonitos para los que dicen que la oposición que no tiene seguidores todo el que estaba ahí salvo Lázaro Luis Guanche todos eran de Santiago de Cuba de la provincia de Santiago de Cuba y no era la mitad de nuestra gente no era la mitad de nuestra gente pero lo que yo estoy diciendo eso fue en el 2015 en el 2016 no fue en el 2016 no lo del baile de la Manitoria fue en abril del 16 que fue nuestra respuesta al Congreso del Partido Comunista decidimos creo que el día antes de que el Partido Comunista comenzaba su infame Congreso decidimos que íbamos a hacer la movilización más grande que nunca antes ni después ha hecho la oposición la que se terminó fue en las vacaciones ese mismo año en la vacaciones en el verdad entonces ya teníamos cuadrados más personas más camiones y fue donde no si ellos eran esa esa llega a ser con 3.000 o 4.000 personas más más sí sí se me acuerdo que ese día había un muchacho vendiendo pescado frito ahí y me dice coño capo ustedes dónde son yo ahorita todo va a ver y se cuenta porque tenía aquí una venta de pescado frito coño la peor oye tú sabes por qué no hemos democratizado a Cuba porque tú y su amor son dos amaliches que nos avienzan el pescado y comida yo pensé que me iba a decir que el tipo del pescado te dijo oye me voy a sumar que vamos a tomar la tirada y oye lo que tú me viendas a contar que el vendedor del pescado dice que había tenido buena no lo bueno son buenos en realidad cuando usted ve a un hombre a un luchador que piensa en pescado piensa en comida piensa en ropa piensa en diversiones piensa en vacilones piensa en dinero más que en luchar y en servir obvio hay que alimentarse hay que alimentarse pero ustedes oye acá están haciendo anécdotas de pescado de comida de fiesta de café o que fui a Argentina y comí carne de red o que me tomo mi café mi tacita de café mientras transmito eso no está mal eso es normal común pero cuando ese es el centro estamos totalmente perdidos cuesta mi historia de lucha de jamas de comida la que tú me la das los pobres ¿entendés? sigue dando almuerzo que eso es importante no el vendedor del pescado de ¿cómo se llama? ¿dónde me dice que es el pescado? ¿cuál es el personal? yo lo que sí te puedo decir que allí mientras tú estabas por el pescado la mayoría estábamos para la intención que nos llevó allí confraternizar sumar gente y y en esos camiones en esos camiones cuando llegamos a nuestro barrio ¿a dónde tú te quedaste cuando regresamos? no se acuerda ¿se acuerda el pescado? ¿no se acuerda dónde se quedó? ¿dónde ustedes se quedaron cuando regresaron? dejé el camión allá con la gente de Santa Bárbara ¿tú sabes lo que pasó en Altamira aquí cuando nosotros regresamos? ¿eh? que el camión entró ahí los aplausos y la gente gritando fueron totalmente ¿y tú sabes por qué? ¿tú sabes por qué? porque el régimen cuando vio que nosotros nos llevamos tanta gente a Altamira para la zona de vacunados saludos mi hermano para la zona de vacunados ¿tú sabes lo que hicieron aquí? fiesta cerveza venta de productos y cuando la gente se enteró en dónde estaban todos los que habían salido con nosotros y que no había pasado nada ¿sabes lo que nos decía todo el mundo? los gritos eran de vino a un parco por todo eso ahí ¿y tú sabes lo que nos decían? coño para las otras no me dejen claro nosotros habíamos invitado a todos nuestros simpatizantes y seguidores pero muchos no fueron por miedo por miedo a que si voy termino preso pero cuando vieron que fuimos regresamos y a eso también nos veníamos al son de canciones contestatarias canciones contra el régimen y al son de viva los derechos humanos y viva los pacos libertad para cómo está esos camiones entrando acá todo el mundo era dando dos víctores y diciendo voy con ustedes oye y diciendo oye gracias a ustedes a una fiesta a una fiesta hicieron aquí cuando entraron los dos o tres camiones que terminaron en esta zona porque los camiones fueron llevando a la gente para su perspectiva ¿no entiendes? donde se salió ahí mismo se demoró a todas las personas Fernando ¿cuánto almuerzo ha dado tu día? ¿eh? ¿cuánto almuerzo tuve ahora? 10 tienen que llenar nuevamente en una fiesta ¿tú tuviste problema al entrar a la hora ahí? ¿eh? ¿tú tuviste problema o viste que tengan parado alguien ahí? ¿hoy? sí hoy no yo vine entré por aquí abajo entré por abajo y nadie se metió contigo ni viste que se metieron con nadie ahí no hay nadie no hay nadie ¿no hay nadie? si hubieran anunciado aquí a ver hay gente de la esquina no subió por ahí y ninguno no salió ya con tu marido se sigue metiendo le dicen que lo tienen amenazado hace como cuatro días que lo llamó a ese yo no sé ni cómo se llama yo recuerdo el chivinico chivato el chivinico chivato ¿y qué pasó? ¿qué le digo? lo amenazó con caerle a golpe y le digo no, nos caeríamos a golpe entonces ahí él íbamos para la casa estaba él con un tren chacha de la misma índole y lo llamo y le dije te digo te vi así en un colchón le digo bueno sí y eso que tú dices que no tiene plata no se le contestó y 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 ¿La presidenta del Consejo Popular? La delegada no. ¿La presidenta del Consejo Popular? Sí. ¿Más o menos cuántos le han bajado aquí a buscar el evento? ¿Cuántos le han ido? Me han ido como 60. 60. ¿Cuántos le han ido? O sea, ayer me amenazaron a mí porque le iban a quitar la chequerita a mi hija. Sí, Rafael seguía ahí en la casa. Digo, de repente que nadie no tiene su casa y el fraco. ¿Cuánto le dan por...? Por asistencia social a tu hija. Antes era lo 17. ¿Y ahora cuánto lo subieron? 1.200. ¿1.200? ¿Pero ya dieron lo de enero, ya? Sí. ¿Ya lo de enero lo dieron? No, en enero el día primero. ¿Cuánto enero? ¿Lo dieron? ¿El de enero? ¿A tu hija cuánto le dan? 1.030. ¿1.030? Y a 1.030 también. Bueno. ¿Ya te dieron el título de tu hija? No, en febrero ahora. Porque ya en diciembre lo hubieron todos juntos. ¿Te lo hubieron adelantado? Sí. Lo he levantado cuando hay una... Ella va a tomar en febrero, igual que yo. Ahora hasta febrero no le dan los kilos de eso. Hay una guanta que... Hay una guanta que... ...de la misma guana. Que con eso... Para empezar y terminar. ¿Qué está comiendo? ¿Qué está comiendo la gente que vive de la asistencia social? ¿Qué comiendo? ¿De qué salen? ¿De qué salen? Nosotros no comemos carne. Nosotros no comemos carne. En la calicería va a venir el pollo. No, 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 no. Si yo le voy a cañar acá... Nosotros le vamos a cañar yo... Por lo menos... Por lo menos... Todos los días hay carne. No, no, no. No, no. Ahora hay un pollo de 38 pesos. Que ya llegó a implantar. Sin carecer el monro. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Que va a venir ahí. Carísimo. Que traer pollo, cerveza, aceite... ... inteligente. No, no. Que va a venir carísimo. Ahora... Hay personas que estén pasando... ...situaciones como que se estén acortando sin comer. ¿Y por qué a usted no le dicen que pueden venir a buscar alimento para comer? Yo voy a decirlo. Hay algunos... Todo el que tenga hambre en su barrio... ...que se acuerde sin comer... ...le dicen que venga para hacer un barrio... ...que aquí aunque sea... ...corrito... ...o sopa... ...vamos a comer con ustedes. Yo se le digo... ...a los borrachos... ...a los borrachos... ...a los borrachos... ...a los borrachos... ...a los borrachos que pasan hambre... ...que yo les mando para acá. Aquí todos los activistas que trabajan aquí... ...comen lo mismo que ustedes. Y el día que lo que tengamos con ustedes sea... ...sopa... ...o pan con agua con azúcar... ...eso lo vamos a comer nosotros. Y una vez yo bajé... ...por allá... ...me pregunté a Fernando... ...laba allí... ...manta algo para los peques... ...tú vas a ver lo que les voy a decir ahora... ...que estaba hablando con Rafael ahí abajo... ...y llegué y digo... ...que tanta cosa... ...tú tienes que hablar con él... ...ya terminaste... ...no es verdad... ...no hay nada que hablar... ...Rafael vamos... ...pero tú no tienes que hacer nada aquí... ...eh... ...¿con qué herramienta... ...algo que lo pensamos con vos? ¿Dónde? Con Cuba decide esto. ¿Con qué democratizamos a Cuba? Hay que cogerse a Cuba decide... ...y... ...y... ...con qué democratizamos a Cuba? Con Cuba decide cuál. Vaquero, ¿con qué democratizamos a Cuba? ¿Qué herramienta usamos... ...para... ...para... ...democratizar a Cuba? Con la decisión... ...de Cuba decide... ...y la decisión propia de cada cubano... ...al reclamo... ...al derecho... ...de la libertad... ...la democracia... ...la austeridad... ...que no tenemos... Seguro que sí. Seguro que sí. Seguro que sí. Óyeme... ...eh... ...Fernando Hildebe... ...mírenme cómo están... ...nuestros amigos... ...que acá atendemos... ...en cuanto hay... ...hienes... ...pelados... ...afeitados... ...para ver si... ...pronto... ...le damos un toque... ...que se lo dimos... ...creo que fue el 31, ¿no? Ajá... ...ya va a ser diez días... ...hay que ir pensando ya en... ...el pelado... ...el afeitado de ellos... ...que... ...lo que cuesta un pelado ahora... ...30 pesos... ...el mavera... ...el mavera... ...el mavera... ...el mavera... ...el mavera... ...30 pesos... ...hay lugares que ya está costando hasta 100... ...exacto... ...permiso... ...un café cinco pesos... ...no lo voy a decir yo... ...usted sabe que... ...yo soy... ...deciéndose... ...mierda... ...y alquilita... ...el mavera... ...no lo voy a decir yo... ...pero diga esta señora... ...si puede, mire... ...permiso... ...permiso... ...yo lo que voy a decir... ...una cosa... ...ante... ...que uno... ...que uno... ...que uno... ...decapacitado... ...en un comedor... ...con cuanto... ...almenazaba... ...un discapacitado... ...así comido... ...así comido... ...así comido... ...así comido... ...así comido... ...no es... ...no es... ...un en almuerzo... ...un en piquito... ...con cuánto... ...como el almuerzo... ...no es... ...no... ...ya le dije que no me traje... ...a la nada... ...14 y 15 pesos... ...un almuerzo... ...que tiene una... ...competa... ...un pan... ...un poquillo... ...156 pesos... ...14 y 13 pesos... ...el almuerzo... ...un discapacitado... ...un inmobal... ...y un crédito físico... ...depende... ...de ochocientos... ...y pico... ...es peso... ...mensual... que le dan que le dan que hay quiero decir aparece y en la empresa que aparece No es formado, me dicen un rechazo que ellos no van a ir. Entonces la ministra de la industria alimenticia alega y afirma de que ellos le subieron, le ascendieron la chequera a 1.270 pesos y que tiene la canasta básica, disfrute de la canasta básica, ponga usted a pensar solamente en el juez y comida 30 pesos diarios y en la canasta básica, ¿cuánto cuesta lo han dado una persona? Bueno, entonces yo les dice que van a analizar, a visitar cada que hay más de eso en la isla de Cuba, cada que hay más de eso, porque ellos tienen la canasta básica. Yo lo que di, que te opino que deben de comerse rápido porque ya se le están reviviendo y no solamente los nuevos aspectos que hubo frente a este país. José Daniel, aquí todo lo que se diga es mentira. Porque incluso ni los trabajadores sociales, yo lo viví en carne propia. Yo lo viví en carne propia. Y le digo que la situación, si deprimente es para hoy para los asistenciados, más deprimente es para los niños. Está doloroso es saber que el niño cuando arriba de la edad de 7 años le quitan la leche. Le retira la leche, que es cuando el niño lo necesita, que esté en pleno fogueo y en la formación de su hueso. Usted establece un mercado comparativo entre un niño de este país, que ellos se le dan, que atención médica gratuita, bla, 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 toda esa babosería que se pone en la televisión. Y un niño, de eso que ellos critican tanto, no voy a señalar a los Estados Unidos de Norteamérica, un ruso, un francés o un italiano, y que en comparación con esos niños, aquí somos tercermulistas, estamos con la gente de Sudáfrica, de Tercermul. No, la exorafrica está bien, estamos peor que lo de Haití, que lo de la República Centroafricana o Somalia. No tiene un sistema de espiadado, no tiene tregua. Criminal abusador, abusivo. No, esto no tiene píta que poner, es algo avasallador, y es algo que te destruye, algo que te va eliminando. Y ellos dicen, no, ¿por qué no las mujeres hoy no paren? Nadie quiere paren. Y le empujan el yogur de soya a los muchachos, porque hay muchachos que, incluso personas que tienen dieta de intolerancia a la lactosa, o sea, no pueden consumir leche, no les llega a la dieta en tiempo y forma, porque no hay chivo, pero sin embargo le ves a Madrero Cruz, le ves a todos esos dirigentes de la barriga, que hay una separación entre la mesa y la silla donde están sentadas como de dos metros. Lo que conduce. Y entonces, y Rosalito, y entonces un pueblo muriéndose de hambre. Es doloroso ver la cantidad de personas entregadas al alcohol, que se enajenan para salir del medio del que están y lo resuelven. Es terrible, es terrible. Marina, desde ahí, ¿qué tú me le dirías a los amigos que nos ayudan económicamente para poderles garantizar nosotros los alimentos, ustedes, a sus hijos, a los ancianos, a los enfermos, a los alcohólicos, y a todo el necesitado que pasa por ahí? Por aquí, ¿qué tú le dirías? Le diría, muchas salud, muchas bendiciones, que sigan apoyando a la Unión Europea y a José Daniel, que Dios los bendiga a todos, y si son presos políticos más todavía, no lo vamos. ¿Qué tú le dirías al próximo gobierno de los Estados Unidos, Joe Biden, que haga negocio con la dictadura, o que castiga la dictadura por violar los derechos humanos del pueblo cubano? Tiene que castigar la dictadura, sí, por violación humana, pero por persona de hecho... ¿Hay que castigarlo o hay que negociar y facilitarle la cosa? Hay que castigarlo. ¿Tú qué le dices? Hay que castigarlo. Eso lo estuve hablando yo ayer mismo, con personas que se acercan a mí, y le estaba diciendo, oh, está bien. Porque yo me decía, menos mal que sacaron a Trump. ¿Te decía Trump? ¿Te decía Trump? ¿En tu mario te decían eso? Sí, pero yo prefería que se hubiese quedado a Trump, porque Trump no se quiera. Sí, me iba a hacer sufrir, me iba a hacer sufrir un año o dos años, pero después de ese año o dos años, yo iba a ver el resultado. Trump no es loco, como ustedes dicen. Y como se le dicen a ustedes, él es loco. Él no es loco. Si él hubiese llevado, o si él que entra ahora lleva a cabo los ideales, nosotros muy pronto vamos a ser libres. Vamos a ver el cambio grandísimo. Siempre recordarnos que es importante el apoyo de Estados Unidos y del mundo, pero que la lucha nuestra, con permiso de que no hay ningún valor, es la primera. Si nuestra lucha no democratiza a Cuba a nadie, ni Trump, ni nadie, ni nadie, ni nadie. Ni el que llegue. Ni el que llegue. Pero es cierto que no deben facilitarle las cosas a la tiranía y que hay que castigar a la tiranía y que mientras la tiranía continúe violando los derechos y libertades fundamentales del pueblo cubano e imponiendo el más despiadado bloqueo, que es el verdadero bloqueo que existe en Cuba y de la tiranía contra el pueblo, ni Estados Unidos, ni ninguna nación democrática debiera facilitarle las cosas a la tiranía. La tiranía está quebrada, la tiranía está atravesando por momentos bien difíciles y la manera más justa, correcta, solidaria de Estados Unidos, de la administración próxima de Joe Biden y de todo el mundo es apoyar al pueblo, es apoyar a la sociedad civil independiente, es apoyar a quienes luchamos por la democratización de Cuba y castigar al régimen por sus abusos contra el pueblo, contra los opositores, contra San Isidro, contra las damas, contra un pacu, contra toda la oposición, contra los presos políticos, porque al delincuente y al criminal no se le premia, no se le facilitan las cosas. Eso sería traicionar no solamente al pueblo de Cuba, sino también a la libertad en el continente y al propio pueblo de los Estados Unidos, porque el régimen Castro comunista es aliado estrecho de los peores enemigos de la libertad en el planeta. El régimen Castro comunista es enemigo de la libertad, es enemigo del bienestar de los pueblos y es estrecho aliado de regímenes terroristas, criminales y abusadores como el de Irán, Corea del Norte, Rusia, China, Venezuela, Bielorrusia, Nicaragua, entre otros, entre otros. 62 años cartillando a este pueblo. ¿Cómo habías dicho el marido? ¿Abajo quién? Abajo y a Canel y Raúl Carlos, lo que se llevaron. Ah, yo pensé que tú nada más querías Abajo Canel, porque Canel es el instrumento de Raúl Castro y de la familia Castro y de la vieja guardia de ese infame régimen. Así que hay que darle abajo a Canel, hay que darle abajo a Raúl, hay que darle abajo a la tiranía y darle viva a la libertad, a Cuba, a los cubanos, a la democracia, a los derechos humanos. Esa es la clave. ¿Ya recibiste tu alimento? Sí. ¿Viniste ayer? Sí. ¿Te dieron ahí el alimento? Sí, sí, sí. Entre nosotros, somos activistas. No hacía falta que Baquerito siga. ¿Quién? Baquerito. Que siga aquí con nosotros. ¿Quién está acá? ¿Quién lo vamos? Bueno, esa es determinación del... Yo estoy aquí, yo estoy aquí. Él está aquí, él está aquí. Si tú estás enamorado, dirígete a él, dirígete a él, dirígete a él directamente, declara de tu amor, declara de tu amor profundo. Pero vea, ¿de quién tú no...? Yo no te voy a preguntar a ti, ¿de quién tú estás enamorado? Mi pregunta es, ¿de quién tú no estás enamorado? De tú. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece este moreno? ¿Qué te parece este moreno? No, pero no te voy a preguntar. ¿Qué te denunciamos? Mira, estamos también te denunciamos por acoso sensual. Mira, ¿tú sabes por qué no estás acusado por acoso sensual? Oye, ¿tú sabes por qué no estás acusado? ¿Tú sabes por qué? Cuando tú vas a hacer un operatismo, mi primera acusación después de acusar a todos los criminales comunistas, la próxima es contra ti por acoso sensual. ¿Tú sabes por qué no estás acusado a ti por acoso sensual actualmente? Porque yo nunca acusaría a un cubano con las autoridades de la tiranía. Yo diría a la policía, con los enemigos del pueblo, con los enemigos nuestros, con los abusadores y corruptos de la policía de la tiranía, a decir, mira, yo vengo a formular una acusación contra la marina por acoso sensual. Pero ya hay libertad, ya hay libertad, posiblemente. Bueno, mira, una de las cosas cuando llegue el cambio, para todos cuáles, todos cuáles... Posiblemente yo espere que tú te ganes la lotería, porque tú tienes tanta suerte, ¿cómo hace que te ganes la lotería? Y cuando yo sepa que ya tú estás forrada con el ganante de la lotería, digo, este momento. Yo te tengo guardiando las pruebas. Yo te tengo guardiando las pruebas. Yo te tengo guardiando las pruebas. Eso mismo que tú hiciste a volver de la hora, ya veo las notas ahora. Testigo, yo te soy los testigos. Y empiezo a notar que de la misma manera que yo hago con la tiranía, que lo denuncio, que hacemos todo, que lo denuncio, que lo vamos reportando, que vamos haciendo informes, que mandamos a diferentes lugares. Así yo te estoy haciendo, digo. Y cuando llega el momento, yo le digo a todos, ya vale, le voy a contar a todos. Oye, ustedes son mis testigos, vos acusas a la marina. No se preocupe, no se preocupe, porque la vamos a arruinar. Todo lo que se ganó por la lotería, todo lo que se ganó por la lotería, se lo vamos a quitar en una demanda por acoso sensual. Samuel, ¿qué te parece? Samuel es mi hermano. A Samuel no te interesa. Cuando llegue el cambio, no me pasé con el rojo. Cuando tú me dices a mí, que el Samuel es tu hermano, es porque tú estás viendo el Samuel a un tipo viejo gastado, incapaz de motivarte, inactivamente, para motivarte. Oye, ¿qué te parece? Lo fuiste para arriba con más hambre con la herida que te va a ir a la droga conmigo. Y te digo a Samuel y me miraste a Samuel como que te estoy gritando. Como que te estoy gritando. Ante todo, le voy a decir cuando tú a veces a pinchar que soy esposa tuya a la lucha de 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 la lucha. No, no, no. No, no, no. Y Eber, ¿qué te parece Eber? Eber de Miguel y lo pintó en el cobro. Dios mío. Anóteme, anóteme. Vamos a tomar medidas. Vamos a tomar medidas. Vamos a tomar medidas. Dicen que los videos. Dicen que los videos de los tribunales no son pruebas. Voy a recoger el film ahora mismo aquí. Voy a recoger el film ahora mismo aquí. Ahí. ¿Y tú, ahí, tú, ahí, tú? Yo era mi esposa y yo era mi querido. ¿Y Huerta cómo queda entonces? No, no, no. ¡Ah! Dios mío. Dios mío. Ok, David, mi cariño y yo me fui. ¿Y Raúl y Canel? Nada, solo va yo. Se me jodió los huesos. Oye, ¿cuántos almuerzos? ¿Cuántos almuerzos te sirven a ti diariamente? Bueno, le he bendito al almuerzo. Lo he seguido. Y a mi esposo lo se da lleno. ¿Cuántos? No, ¿cuántos almuerzos? Ya, ya, ya. Ya le lo mancí. Yo la bendición. Sí, pero ¿cuántos almuerzos tú llevas? Tres. Tres días y de mi vacío. Tres. Y tres comidas. Tres comidas. Luisa, ¿cuántos tú llevas? Tres almuerzos. Y tres comidas. ¿Usted está consciente del esfuerzo que estamos haciendo nosotros y los amigos que nos ayudan? ¿Ustedes saben a cómo está saliendo el costo de cada almuerzo para la comida? ¿Cuántos tú crees tú que estás ahí esforzando? Y el esfuerzo de todos los que están en la cocina. Doscientos dólares. Más de doscientos dólares diarios. Sin contar el corto de la leña, del gas o del carbón. Y sin contar, y sin contar que cada día llegan generalmente más personas o suben los precios y Fernando me dice, no alcanza con lo de ayer. Hay que comer algo. Y al llegarse a Fernando, el peñón de la calle, el peñón de la dictadura. Al llegarse que lo detenga a Fernando, o Roilán, Daniel, Eber, Ana, todo lo que trabaja aquí. Que lo detengan, que lo muerquen, que lo golpeen, que lo maltraten. ¿Quién? Solo el amor y el sacrificio de este tipo es el que está permitiendo que sigamos adelante ayudándole con alimentos y medicina acá en la sede principal de los padres. Y desearme la salud y mucha salud a los presos políticos que se encuentran en el precario y prisiones, como mediación. Yo admiro esa preocupación permanente tuya con los presos políticos. Yo admiro, ¿puedes estar a los presos, alguna vez? Y el día que lo te, sí, morir por la parte de ti. ¿Tú nunca estás en prisión? Tú sabes que la mayoría, la mayoría se olvida de los presos constantemente. Hay un pasaje de la Carta a los Hebreos que dice, acuérdense de los presos como si ustedes estuviesen con ellos en la cárcel. Pero la inmensa mayoría no se acuerda de los presos. Por dos o tres razones. Uno, porque a la mayoría le importa un carajo la vida de los demás y lo que andan es tratando de resolver como puedan sus problemas. Que como, como me visto, como me curo y los demás que se la arreglen como puedan. Otros están nada más pensando cómo me voy del país, cómo me voy del país y los demás que se la arreglen como puedan. Y la patria que sigue plava y sufriendo. Otros que ya están fuera del país, nada más están pensando, si es que se acuerdan de Cuba, cuándo voy de vacaciones, cuándo voy de vacaciones, cuándo voy a lucir, que tengo plata, que renté un carro, que voy a comprar propiedad en Cuba y no me interesa, los demás que se la arreglen como puedan. Los demás si quieren, que se vayan de Cuba, que vengan para acá y que hagan lo que hice yo para que tengan plata. Y si no, que se mueran. Pero hay cubanos, un número, por suerte, creciente, que va tomando conciencia y están fuera de Cuba, pero se preocupan por lo que estamos dentro de Cuba, se preocupan por la patria, se preocupan por lo que sufren, se preocupan por lo que luchamos, le echas de menos, amén. Sí, cada momento. Tú mirabas, amén, con unos ojos peligrosos. Tú acosabas sexualmente a cada momento. ¿Tú sabes que Caterina te puede acosar de mí? O me puede arreglar, ¿verdad? Y mi esposa también. No, mi esposa dice, mi esposa me anda diciendo, dice mi esposa, oye, dice mi esposa, dice mi esposa que yo exijo tanto trabajo, tanto sacrificio y tanta rapidez que está loco porque a mí me lleve. Claro, yo no voy a permitir que tú ni que a mí me lleve. No, sí, ya tú estás grabado aquí. ¿Eh? Ya tú estás grabado. Por favor, fíjate lo hable en Canel. Canel hace un partido aquí. Mira, ahora cuando tumbemos la tiranía, atiéndeme, atiéndeme. Espera, para mí. Atiéndeme, tú tienes un corazón generoso y bueno. Como mismo tú te preocupas por los presos políticos. Ahora cuando merroquemos la tiranía y reconquistamos nuestro derecho de libertad, Canel, si no le dan tiempo a montarse en el avión, puede ser que termine por ahí detrás de tu casa escondido. Si tú te tratás escondida, tú le das un poco afecto a cariño. El avión se va a explotar en el aire como explotaron el de Camilo y el otro le dijo, oye, Camilo no termina. Le va a pasar como Camilo. Pero cuando venga el cambio, tu hermano va a venir, te va a abrazar, te va a besar y todos los hermanos que están de lado allá. Cuando llegue el cambio. Cuando llegue el cambio. Es decir, cuando llegue el cambio, tú tienes fe en que muchos hermanos vienen, pero tú esperas ese momento por la fraternidad necesaria porque tú le tienes los ojos puestos a unos cuartos allá y estás pensando en que vengan y te abrazas. Y abrazar y besar a tu hermano. Ah, mi hermano. A mi Ricky. Ah, también tú le tienes los ojos puestos a mi Ricky. Ah, está riquísimo. Está riquísimo. Este es un problema serio. 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 Conocer a mi suegra, la que moría y no se dio. Permiso, José. ¿Pero en casa de Milaida? ¿Por en casa de Milaida? Pero en Alpata, Alpata, Calle 13, hay un comedor cito. Sí. Que puso una dictadura que de ellos le dice sistema de ayuda a la familia, donde van a comer todos esos viejitos que yo te decía ahorita que no quieren ir. Usted sabe dónde va a saber la huevera. De un hombre que sabe dónde es. Entonces hubo uno que me dice, hay como uno que me dice, mira, habla para ver si usted sube, si usted puede venir a comer aquí. Y bueno, tendrá que hablar con él. Entonces, Pablo, hay un Pablo que habla con la cocina que el vive. En el Antonio no se ve. Le dice, habla con usted, y habla con él. Y por eso, no le permite que venga a alimentarse. Sí, sí, sí. Todo el que te diga que necesita alimento o medicina, lo manda para acá. Mándalo para acá. Mándalo para acá. Anciano, enfermo, hambriento y enfermo, mándalo para acá. Mándalo para acá. Alejo Ponce, esto se trata de lo que siempre se trata, de lucha. De lucha de personas que luchan y se preocupan por el prójimo. De personas verdaderamente preocupadas por la patria, con rostro, con nombre, con historial. Que jaraniemos un poco, que bromeemos un poco, es nuestro derecho. Nos da la gana. Lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo mientras luchamos. Ahora, ¿quién nos va a cuestionar? Un pesado que no se sabe en qué anda. ¿Cuáles son sus intenciones? Ni qué ha hecho por la patria y que ni rostro tiene. Vamos, tranquilízate, pobrecito. Tranquilízate. Tranquilízate, pobre diablo. Pues vaquero, trae para acá, para la sede de Lompacu a todas las personas con problemas y necesidades que le encuentren. Eso no lo pienso dos veces. Entonces, viene a clase feo hace todo cinco días. Haz por allá. Y ellos me he hecho y entonces、 y luego te la grabino. Si lo ha hecho, sièjame, si no lo ha hecho. Yo no lo voy a hacer acá por arriba. Ok, entonces... lo trae, pero yo creo, ¿qué hago? ¿qué haga? a esas pie. piedra, esto es unidad esto es unidad real, presente luchadores y pueblos necesitados juntos, unidos, trabajando es acciones lo que más necesitamos que eso es lo que da la unidad pueden hacer 200.000 llamados lo hemos hecho 200.000 veces que cuando no hay obra de por medio todo se queda en el éter en las redes, en el aire en el comentario lindo y bello en el comentario regular o mal intencionado pero no en acciones concretas que una que sumen, estas personas que ven aquí están todos estrechamente vinculados pero esto hay que hacerlo por toda Cuba pero para hacer esto por toda Cuba hace falta amor capacidad de sacrificio de los que están dentro y de los que están fuera hace falta amor, acompañamiento solidaridad y que metan la mano en su bolsillo y que donen 50 centavos o 100 dólares según puedan eso es lo que hace falta para seguir cuidando salvando luchando avanzando uniendo estructurando la necesaria lucha por la libertad y la democracia de Cuba dime cuánto te dime a cada cual cuánto le siguen muéstramelo junto en medio precisamente de la fraternidad del diario vivir y te diré si van bien bien encaminado lo demás son titulares noticias ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿dónde le entregaron el apartamento? ¿en San Pedrito? ¿y tú vienes desde allá ahora? ¿en qué viniste? ah, tú estabas acá en casa de tu abuelo ya, ya, ya piedra o ladrillo apoyo a los de dentro y a los de fuera pero los de fuera que nos apoyan a nosotros lo conocemos bien tienen nombre y apellido y tú no estás entre ellos así que te vas con tu cuestionamiento a las oficinas del Buró Central del Partido Comunista te equivocaste de sitio haz algo que yo vea que se parezca a cualquiera de las muchas cosas que nosotros hacemos y entonces después te dedico un poco más de tiempo deja tu muelita barata y gastada que aquí no cabe y cadera a quien voy a apoyar Jorgito Jorgito Ladrillo a quien voy a apoyar al nieto de Camilo que cosa es eso al nieto de Camilo a estos cubanos a estos cubanos que están en el peligro a este ¿cuántas veces te han detenido en tu vida? dos, incontable ¿cuántas veces te han golpeado? ¿alguna vez tú has oído hablar del nieto de Camilo? del nieto de Camilo nunca ¿lo has visto en alguna detención contigo? nunca ¿lo has visto en alguna manifestación contigo? tampoco, no sé quién es ¿se ha preocupado por ti cuando te han herido y andas lleno de sangre producto de la represión? nunca, nunca ¿te ha mandado un analgésico para que alivien tus dolores? nunca ¿tú has visto al fantasma de Camilo después que lo mataron los cachos? tampoco entonces no hay nadie no hay nadie no hay nadie no hay nadie de la familia Camilo luchando contigo con nosotros ni apoyándonos ¿no? ¿ya oíte ahorita? ¿tú conoces a Camilo? ¿tú conoces a Camilo? bueno para nada ¿qué pasó con Camilo? ¿qué pasó con Camilo? según las historias que las las clases que dan en la escuela que lo mandaron y todo echándole la culpa al Estados Unidos pero no para nada lo conozco pero tú lo has visto tú has visto a Camilo en sueño y al nieto de Camilo menos que menos cuando te detienen te golpean en medio de tus dificultades tus necesidades ¿tú has visto alguna vez algún nieto de Camilo preocupándose por ti? para nada ¿tú has visto alguna vez cuando estuviste en prisión tú supiste algún nieto de Camilo que hiciese algo meritorio y sacrificado por tu libertad? no ¿no? cuando cuando tus hermanitos y tú se alimentan ¿tú has oído alguna vez que algún nieto de Camilo los ayuda a alimentarse en medio del hambre y la merceria? no cuando dormían en el piso y con la casa ya de chinche ¿quién le resolvió cama y quién se preocupó por ustedes? ustedes los padres ¿quiénes hemos estado publicando las condiciones en que ustedes están para obligar a la tiranía a que les de su apartamento? ustedes ¿fue algún nieto de Camilo? ¿tú has enseñado a Camilo? cuando la casa te cayó arriba cuando el techo por poco te mató tuya ¿quién fue a apoyarte? ¿quién fue a apoyarte? un término ¿quién se preocupa por tu alimentación y tus enfermedades? ¿tú conoces al nieto de Camilo? jamás ¿tú has leído alguna carta de Camilo del nieto del abuelo de Camilo? ¿tú has leído alguna carta de Camilo del nieto de no sé qué? si a Camilo ni en persona ni en persona su hijo cuando lo golpean en prisión cuando lo torturan cuando no tienen ni siquiera jabón para bañarse ¿usted ha oído hablar alguna vez de algún nieto de Camilo de alguien que se preocupe por su hijo o por su familia? más bien el régimen lo maltrata lo humilla ¿quiénes se preocupan por su hijo? ustedes ya oí que ladrillos dejen la molita dejen la molita agastada esa luchen con dignidad luchen con sinceridad y dejen la molita agastada y la cartica con falta de ortografía e incoherencia gramatical que aquí lo que hace falta es lucha solidaridad y apoyo real y el quien no lo vaya a apoyar por lo menos que se ahorre su tiempo metiéndose en este chat a desvirtuar minimizar lo que en verdad se está haciendo a confundir a bretear a chanchullar a hacerse el de la película se está buscando cruzar frontera obtener refugio político obtenerlo con dignidad déjense puentecito y brete que aquí a nadie van a engañar aquí a nadie se está buscando su horita de fama hagan lo que hace San Isidro hagan lo que hacen las damas de blanco hagan lo que hacemos en la UMPACU luchar desinteresadamente en primera fila por la libertad o apoyen a los que están luchando en primera fila por la libertad si quieren ser héroes de su drama o de su película vayan para hacer un curso de cine aunque sea en la escuela de San Antonio de los Baños y después aunque sea una miniserie de ficción que aquí lo que necesitamos es lucha desinteresada firme y valiente consejero nos sobran tenemos los mejores vamos a cerrar 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 con una buena despedida vamos a cerrar con una buena despedida vamos a hacerle vamos a hacerle papá que es eso que es eso dinero es que tu jueves la botanita cubana la botanita cubana ¿Cómo se va a comentar? ¿Cómo se va a comentar? Explícame cómo se va a comentar. Explícame eso. Es una novedad. Llámame a Ana ahí un momento. Ana. Es rapidísimo. Llámame a los muchachos ahí un momento. ¿Cómo se va a comentar? ¿Qué se hace con eso? ¿Es de un dado? Entonces, usted tiene un dado. Ya lo ha creado por él. Sí, ya veo. Ven acá, ven acá. Vamos a ver cómo es esto. Ven acá, a ver. Ah, este es el dinero. ¿Y este es el dado? ¿Qué vale esto? 100. Señor, como hay plata aquí. ¿Y esto? ¿Qué vale esto? 50. ¿Entonces todos son de 100 y 50? El amarillo. El amarillo va a ver 10. ¿Y el verde? 50 también. Oye, pero ustedes tienen que darle más valor a este dinero, que los billetes ahora que valen son el de un comunista nombrado Julio Antonio Mella, que valen 1.000, que es una basura, no sé por nada. A Gramonte, 500, ¿no? ¿Es a Gramonte el de 500? Sí. ¿Y el de 100 quién es? Eh... Alguien. Alguien está , el de 100. Alguien está de $100. Alguien, Alguien está de $100. No. Es $100. El de, ha de. ¿Quién tiene un billete de $100 a $100 Él? Yo no sé ni quién está, ni quién está píöntes a $100. Si. ¿Quién está al billete de $100 tappedí? Alguien. Alguien está de $100 a $100. Alguien. Alguien está de $100, 500. Oye, yo necesito ahora cerrar, yo voy a darle y le vamos a dar la hora aquí, le vamos a dar la hora aquí rápido, un viva a Cuba Libre y le vamos a dar un abajo a la tiranía y a los chivatos que tenemos en la transmisión. Cuando yo diga viva Cuba Libre, ustedes me dicen todo lo que ustedes entiendan que hay que decir. Cuando yo diga abajo la tiranía y abajo los chivatos que están en el chat, ustedes me dicen lo que ustedes creen que hay que decir. Vengo yo primero y digo ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Abajo a la tiranía! ¡Abajo! ¡Abajo a los chivatos que están en el chat! ¡Abajo! Ya, gracias. Usted es tan fuerte, de verdad, tiene una energía, tiene una energía que es increíble de equipo de los papos de lo máximo. Continúen, continúen. José, pedirle a la comunidad internacional que sepa que la ANPA puede caminar a la democracia en Cuba. Que nos sigan ayudando, que pronto vamos a tener democracia. Amén. Oye, ya le respondimos ya, ya le respondimos ya. Yo pienso que si tienen vergüenza, yo pienso que si tienen vergüenza, lo que están equivocados rectifiquen. Y los chivaticos que se hacen los equivocados para confundir a los que no están confusos, pues que rectifiquen y que se salga que aquí no tienen cabida. El miedo de Camilo, que es de vergüenza, y que le pregunte a Pancho y a Raúl Castro, ¿qué pasó con Camilo? No, 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 no. El hombre no parece ser mala persona. El hombre lo que parece es que descubrió el agua tibia y ayer no sabe la unidad y el sacrificio de la oposición durante montones de años. Y parece que él soñó que él venía a ser una especie de José Martí. Pero José Martí vino a morir dando el ejemplo. José Martí no me vino con una carta con falta de ortografía, con una carta totalmente arbitraria, equivocada, que desconoce la lucha real, unidos todos, sacrificados todos durante años por la libertad y la democracia de Cuba. Entonces quieren su horita de fama, no respetan al que lucha, no tienen ni siquiera la vergüenza, la educación, el decoro de respetar la lucha del que ha luchado. Nunca lucharon, nunca se sacrificaron y de momento te matan una carta totalmente desfasada, totalmente fuera de la realidad cubana y quieran que tú la apoyes, que tú la firmes. Porque ellos son los que descubrieron cómo es que nosotros nos vamos a unir en la lucha. ¿Cuántos años tú tienes de lucha? Más de 20 años. ¿Cuántas veces tú estás preso por la lucha? En prisión política, tengo dos prisiones políticas. ¿Tú crees que más allá de las redes sociales, que son importantes pero no son la esencia de la lucha, porque la esencia de la lucha está en el terreno, en las calles, en los pueblos, en las ciudades de Cuba y en las sanciones, apoyando desde el exterior a los que están en medio de la lucha, en las guardias? ¿Tú crees que más allá de un pequeño grupo de personas en las redes sociales, tú crees que una carta escrita por alguien que nadie sabe quién es, diciéndote que tienes que unirte? Si él no da el ejemplo, él no muestra su determinación, su sacrificio y se une a los que están luchando. ¿Tú crees que eso es sustentable moralmente? ¿Tú crees que alguien desde afuera te puede estar diciendo lo que tú tienes que hacer aquí diariamente cuando tú sabes que hasta salir ahí a la esquina implica detención, multa, golpe y prisión? Para mí eso no significa nada. ¿Qué tú le dirías al que está diciéndote de afuera lo que tú tienes que decir adentro? El que me insista eso, que venga y se una a la lucha para que sepa qué es lo que es luchar dentro de Cuba y democratizar un pueblo sufriendo. ¿Estamos o no estamos unidos? Dama de Blanco, Movimiento San Isidro, Pedro Luis Boitelo, Unpacu, los principales grupos, Cuertamorúa, el otro, el otro. ¿Tenemos buenas relaciones, unidad y trabajamos y nos apoyamos? ¿Sí o no? Sí la tenemos. Sí tenemos buena relación y tenemos buena vida. ¿Y que alguien venga y te diga que hay que unirse cuando hemos estado siempre unidos y lo que ha faltado es que se unan los que no se unen y que ese que te está diciendo que tiene que sumarte es de lo que nunca se ha unido desde dentro o desde fuera algo verdaderamente serio, algo verdaderamente sólido en la lucha por la libertad? Yo no le haría caso a esa persona. Ok. ¿Y ustedes qué dicen sobre eso? Eso no se hace acaso. El que está fuera jugando el ajedrez, el que ve fuera el juego del ajedrez, mueve muy bien la ficha. Que vengan aquí a luchar con nosotros, a sufrir la persecución, a sufrir los maltratos verbales, a sufrir los maltratos que cometen con nuestros familiares para tratar de salir de la oposición. La oposición está unida, unida y fundamentada. ¿Y qué es lo que hace falta? ¿Cartica, bola o que se sumen y apoyen la lucha? ¿Qué tú me lo dices? Eso es lo que hace falta, que se sumen. Súmen y tengan valor y vengan para acá y únanse a nosotros. No, pueden seguir allá, pueden seguir allá con respeto. Desde allá donde estén pueden apoyar con respeto, pueden protestar con respeto, pueden manifestarse con respeto, pueden hacer lo que quieran con respeto. Pero eso de venir a imponerle al que está luchando, y más de manera falsa e irrespetuosa, eso si no se lo permitimos a la tiranía, menos se lo vamos a permitir a ninguna otra persona que no sabemos ni quién es ni de dónde salió. Eso, que quede claro. Ah, que es nieto de Camilo. Sí, encima de eso, es nieto de Camilo. Bueno, entonces aquí está, morir por la patria y vivir. Porque Luis, la dictadura no lo mató, pero está entre nosotros, está vivo. El de Heredia también, está vivo. Estamos aquí en pie de lucha, y si no llegamos al final, mucho de lo que estamos aquí, nuestros seguidores, nuestros hijos, nuestra familia, continuarán la lucha. Sí, pero ahí está vivo entre nosotros. Así mismo es. Se cae, se levanta el otro. Así mismo. Amén. Y la oposición sí tiene seguidores, porque entre la juventud, en los centros estudiantiles, cuando se hizo la marcha de los girasoles y demás, en el Julio Antonio Mella, en el IJAMI Santiago, usted iba y preguntaba, entre la juventud, porque yo lo viví y lo hice, y todo el mundo conoce, que José Daniel Pérez García, es secretario general de la Unión Patriótica de Cuba. Y saben, y saben, y ahí hay quien tiene modelos y proyectos, que se ha repartido la Unión Patriótica de Cuba. Sí lo conocen y sí lo saben. Pedrito, déjame aclararte algo. Hijo, tu nombre se me olvida, ahorita mismo porque no sé quién eres, de dónde saliste, ni qué quieres, ni qué haces por la libertad de Cuba. Pero déjame aclararte algo, yo soy de los pocos que luchan sin ningún tipo de aspiración ni ambición política, es más, no quiero cargos políticos, solo quiero terminar con un premio, el premio del deber cumplido, la satisfacción del deber cumplido en la lucha por la libertad de mi pueblo. Lucho por la libertad de mi pueblo, lucho por el bienestar del pueblo cubano, no necesito nada de la lucha porque me sobran energía e inteligencia para vivir como me dé la gana con mis esfuerzos y mis talentos propios, pero dedico todos mis esfuerzos y mis talentos que son humildes a la lucha, a la libertad de mi país, de mi pueblo. No transmito por necesidad, no hago directa para vivir como youtuber, no hago oposición para que nadie me ayude porque yo he ayudado siempre y entre mi máxima, entre mi filosofía está el no necesitar jamás y el siempre estar dispuesto a servir a los demás. Pero te voy a aclarar algo porque tú no conoces esta escuela de la cual yo provengo, los de mi escuela, después que servimos desinteresadamente a nuestro pueblo, a nuestra sociedad, a la humanidad, cuando pasamos a situaciones en las que dependemos de los demás por avanzada edad o enfermedad, somos de los que preferimos recurrir a la eutanasia o morir como un bonzo budista envuelto en llamas en una plaza pública, hay de que aspirar al apoyo o al voto de un payaso como tú. ¿Te cuadra? ¿Te cuadra? Bien dicho. Terminé contigo, voy a atender a mi gente ahora en privado. Abrazos a los buenos cubanos que hasta ahora han estado conectados y abajo a todos los payasos del chat. Abrazos fraternos y que Dios los bendiga a todos.